Bueno chavales, segundo episodio del Rap2Goal Como estáis viendo Hoy he puesto esta vez Multiquipo A ver como se nos da A ver si para adentrar gente ya va a ser la partidilla Bueno Como veis Multiquipo, duro por equipo en standoff Y a ver como se nos da A ver como se nos da Vamos allá Segundo episodio Primer episodio, bueno Estar con todo el truquillacuchillo Bueno, pero En este En la cuenta esta muy hija en toda la crea hace poco Y soy nivel 14 donde soy un carroñero No tengo nada Y la verdad que necesitaría cosas de esas para No se, coger nada de suelo Tampoco tengo Armadura, no tengo nada Tástica, son muchas cosas que Conmocionadora Conmocionadora Cuidado que han ganado Vale Y mi equipo es el que tiene Vale, aquí No corras No corras Vale No corras No corras No corras No corras No corras Este ha saltado Pero bueno Tres vajitas Están bien Alp typo Y hay uno Cuatro A ver No hay ni Vale, vale 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 Segundo la monja es ya Dicellón Que niño ahí arriba Está acusillao tío Es que me hacen un mazo, tío. ¡Del medio! ¡Tonto! ¡Dios mío, tío! Vale, vale, baja. ¡Cómo me las ha matado, tío! Vaya el acaso que llevas encima, Manuel. Ah, me ha disparado. Estaba ya arriba y todo. Se sigue disparando. Vale, esta me ha hecho un poco a ver. Vale. No sé muy como sigo yo, porque me han disparado por el lado. Tiene que venir uno. Vale, voy a esperar el torneo. Tiene una ventanita. A ver si hay uno que parte de arriba. Me vendría muy bien. Está hilo, eh. Por lo dicho. Se te baja. Todos a cuchillo. Ahí está yo. Como no lo mate, vamos. Si no lo matas, le digas de igual a la petanca. Vale. Ocho. No corras, tío. Nos vamos a matar por detrás. Vale. Vale, ni por aquí este. Mira que sí, mira que sí. Guau, 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 guau. Vale. Vale, mira va a estar campeón. Creo que está aquí dando vueltas. Matémoslo por lo menos. 11 bajitas. Está bastante bien. Bastante, bastante bien. Está muy mal기 y está másoon. Está subido en la estrella. Estas en la estrella. No vamos, gente cuando le ven y ya está llamando. Aquí está, aquí quieres. zu beso deoca. No te veo valería. Una venida. Vamos a poder matar. No me has podido matar. Si hubiera carroñero... Si hubiera carroñero, la cosa cambiaría. La cosa cambiaría. Quiero intentar darle el C1, ¿no? Vale, tira. Vale, vale, vale. Va a venir a poner mi guida, tío. ¡Cale ahí! Venga, el de mi equipo haciendo gilipollas. El de mi equipo haciendo gilipollas. Enmarque, drama, el de mi equipo dispara a otro lado. Y ni más. Tiene de ahí uno. Vale, vale, ahí es más. Vale. ¡Vale! Cuatro enmarque, macho. El, el cuchillo. Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Sino cuatro. Fija, tío. Fija, tío. Me aparezco en la nuca. Me mata. Me aparezco, me mata. Tiene la respawn en este juego. ¿Qué? ¿Qué el equipo tengo, tío? El equipo que tengo, tío. Que el equipo que tengo es monta. El equipo que tengo no es monta. Te dao, te dao Dios mío, te dao Te dao, te dao Adesiva Deba, deba, deba Deba tú Deba, deba Deba, deba Vale, vale Adesiva Deba, deba Y el campero, y el campero Conmocionadora Atención, warzog enemigo En camino Enemigo armado Dios mío, tampoco No importa ¿Se saca el warzo? El piu, no sé Si se saca el warzo, se va a sacar los perros Vale, el warzo me mata No 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 Vale, viene el warzo, viene el warzo No, no Adesiva Aquí no me matará No hay nadie aquí, tío Un paquete de ayuda en camino Que vaya el primero de mi equipo, tío Tiene un aguchillo Ah, no, ya que ven Dios mío, tío Puto aguchillo Ha llegado la hora, vamos No viene ahí, tío Ah, viene acá con los dos Es en el nivel, es que no hay nada Ah, está conmigo Yo creo que lo que yo voy a usar Vale, ya van a ganar equipo, ese Vale, vale, vale Tiene que haber un dosis ahí Ahí va el tipo Vale Una baja Está bastante bien Conmocionadora La última bala Es que estoy seguro que es la última bala Mi equipo no se ha tirado para el de de ayuda Conmocionadora Mi equipo no se ha tirado para el de ayuda Que pena de equipo, tío Qué pena de equipo Ha sido un fracaso Bueno, chavales Si os ha gustado, dale, favoritos Y nos vemos en la próxima Adiós